hola amigos que tal les saludamos de parte de rapijuegos.net estamos ahorita haciendo lo que es una prueba de que son la pagina y su funcionamiento y dando una introducción de como pueden usarlo en este momento pues estoy jugando con una cuenta que yo creé en un video anterior pueden observar dice bienvenido alexon110 los juegos que he jugado hasta ahorita sale editar usuario, editar avatar, juegos favoritos, salir abajo me aparecen otros usuarios conectados y otros usuarios la cantidad de juegos que he jugado nos vamos a centrar en lo que es el juego pueden ver aquí estoy jugando un videojuego que se llama ángeles vs demonios vamos a ver una pequeña prueba aquí de como jugar vamos a pasar un poco aquí ustedes pueden observar la pantalla de juego se mira pequeña y realmente es pequeña es una pantalla normal optimizada para que puedas estar jugando y no perderte el entorno veras si estas haciendo otras tareas y al mismo tiempo estas jugando estas buscando alguna información y estas en la pagina o estas en tu no se tu red social favorita lo que hacemos con esta versión es no sacarte del entorno esa es la idea la verdad pero por segundo caso realmente lo que vas a solamente dejarte jugar en la parte de abajo tenemos un botón que le llamamos full screen o pantalla full que es el videojuego a pantalla completa si le das click en este botón se te pone el video en pantalla completa lógico que vuelve realmente a iniciar el juego el juego vuelve a empezar, esperas que cargue y ya puedes jugar en tu pantalla completa cabe mencionar que tenemos dos botones aquí uno que dice shockwave y otro que dice flash ambos son por ejemplo si tu tienes el videojuego y no lo puedes jugar y en la pagina web te tiene errores o te dice que instales algún plugin o algún programa para que puedas visualizar los juegos en tu navegador le das click en estos dos, los descargas a veces hay que reiniciar la computadora, a veces no y ya puedes jugar los juegos flash en cualquier pagina pero esperamos que sea aquí en rapidjuegos.net y aprovechando que estamos aquí en esta pantalla pues puedes observar que hay un sin número de videojuegos en la parte de abajo del juego que estarás jugando algunos son relacionados y otros son al azar esto lo manejan los administradores para ver de repente que opciones te podemos dar cuando estás jugando los videojuegos cae el botón de fanático de me gusta que es un botón que al darle me gusta en tu perfil también aparecerá que te gusta rapidjuegos.net también tenemos este botón que dice favoritos que su función es la siguiente si tú estás registrado en la página y eres un usuario al darle click en favoritos a un videojuego ese videojuego cada vez que tú me hiciste sesión aparecerá aquí en esta opción cuando dice juegos favoritos como yo no tengo ningún juego favorito en el momento en que estoy haciendo este video no me aparece esa opción pero debería de aparecer si yo ya tengo un juego favorito y le he dado click ok vamos a sentarnos un poquito en el juego para ver el entorno volvemos al juego y como tú puedes observar realmente el entorno de la página o del portal realmente es ameno tratamos de que sea ameno y divertido que sea de entretenimiento y lo mejor de todo verdad gratis hasta el momento que estamos haciendo este video contamos con aproximadamente 6400 videos en nuestra página totalmente gratis y disponible a las 24 horas del día ok puedes recomendar la página a tus amigos puedes de alguna manera pasar por nuestro canal de youtube para ver algunos videos o entrar a nuestra página de fanáticos en facebook y bueno pasarla bien verdad en lo que es nuestro portal la idea es que la pasemos bien y que podamos jugar videojuegos online si está un videojuego como el que estás viendo ahorita en la actualidad puedes situarte en la parte baja lo estoy haciendo en este momento y podemos observar que hay un ranking tú le das del 1 al 10 una calificación a este juego y ese ranking queda guardado cada persona que te le va dando va haciendo un porcentaje y puede que encuentre juegos con rankings de 10 hasta de 2, de 3 dependiendo si las personas realmente le gusta o no le gusta aquí hay una breve descripción algunas instrucciones y algunas palabras relacionadas y hay un código como el que puedes ver que estás seleccionando si tú copias este código lo pegas en facebook o lo pegas en una página web que tú tengas ese juego se puede reproducir desde tu página web más abajo pues podemos ver que dice anímate y comenta el juego como puedes ver aquí en la opción de dejar tu mensaje agregas algún icono pones tu nombre de usuario y la pregunta secreta verá que 5 más 5 igual es osea 5 más 5 igual es y comentas en la parte esta parte de aquí te voy a subrayar pues están los juegos al azar hay algunos links de algunas páginas amigas y más arriba podemos ver algunos juegos nuevos que han sido subidos recientemente y los mejores juegos los juegos que han sido más jugados por los usuarios que están registrados esto por ejemplo si estás jugando lo puedes compartir vía email vía twitter puedes imprimir lo que estás viendo puedes enviar facebook y un montón de opciones más aquí arriba dice date que es fecha cuantas noticias por ejemplo en este momento tenemos estimados usuarios estamos traduciendo el sitio en su totalidad esperamos terminar pronto son noticias que tu puedes entrar y revisarlas no estaría mal que lo hagas para poder ver que es lo que está ocurriendo en tu portal y visitar con frecuencia el portal realmente siempre hay juegos nuevos creenme que la pasará bien este ha sido una introducción de la página de parte de uno de los administradores le saluda a Alex Castillo y espero estar pronto con ustedes o realmente que se registren en la página marcando www.rapijuegos.net pleca vip v pequeña i y p vip pleca vip y allí se encontrarán con este portal y se podrán registrar totalmente gratis en la parte que les voy a seleccionar ahorita antes de terminar el video en esta parte si tu no estás registrado que es esta parte del entorno que voy a subrayar en esta parte le aparecerá visitante y usted le va a decir registro se registran y llenan un pequeño formulario y estarán totalmente registrado eso ha sido un placer para mi espero verlos pronto aquí por nuestro portal que de hoy creo que va a ser su portal también donde podemos estar diariamente jugando juegos online y pasándola bien mucho gusto y espero verlos en el próximo video video que suba o algún video tutorial o alguna información importante mucho gusto mucho gusto no no nada